Muy bien, gracias Karina. Voy a saludar a Cristian Oviedo, es el turista con el que, bueno, que recién estaba Ariel contando lo que padeció en Jujuy, esta pesadilla que vivió, que terminó la cárcel tras ser reprimido, quería conocer Pumamarca, Tilcara, y terminó preso después de quedar involucrado, de estar en esa represión de la que estamos hablando y de que estamos viendo con mucho dolor de lo que está pasando en Jujuy. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, Cristian, bien. Bueno, vos llegaste a Jujuy, ¿qué día? Nosotros llegamos con mi pareja el jueves 15 a Salta. A Salta. Jueves y viernes, exacto, jueves y viernes hicimos Salta, Capital y Cafayate, y el sábado teníamos la intención de conocer Pumamarca y Tilcara. Ajá. ¿Y cómo quedaste ahí involucrado en todo lo que terminó sucediendo? En lo que fue el corte y la represión. Bueno, mirá, al principio pensamos que era un accidente, había una fila muy extensa de autos. ¿Vos en qué ibas? Perdóname, Cristian. Habíamos rentado un auto. ¿Ibas hacia Pumamarca? Ibamos, exacto, hacia Pumamarca. Bien, y encontraste una fila de autos que estaban detenidos ahí en la ruta. Exactamente. Bien. Y... Cuando empezaron a... Nada, se comentaba que se hablaba de un accidente, pasaban policías, ambulancias, la verdad que no entendíamos mucho, pero íbamos avanzando, entonces dijimos, bueno, esperemos porque se está solucionando. Cuando estábamos más adelante, escuchamos entre otros turistas de otros autos que la policía iba a empezar a reprimir y que iban a empezar a tirar piedras. Y la verdad es que nosotros, nada, nos daba miedo por nosotros y también por el auto porque no era nuestro. Entonces le digo a mi novio, bueno, voy a ir para adelante, donde iniciaba la protesta. Ya ahí estábamos, habían pasado cinco horas parados en la ruta y estábamos a siete autos desde donde iniciaba la protesta. Cuando me acerco a preguntar si se solucionaba o la protesta iba a seguir, me agarran entre dos policías y hay un video circulando de cómo me meten adentro de un camión de una manera muy violenta, sin preguntarme absolutamente nada. Solo una abogada, que también era turista y estaba presente ahí en el momento, me filma y pide que diga mi nombre. Yo en la desesperación voy a decir mi nombre y apellido y me tapan la boca y me meten adentro del camión de la policía. Y te hago una pregunta, vos te acercaste en actitud violenta, te acercaste con un palo, tiraste piedras. ¿Qué fue lo que generó la detención? Para nada, para nada. O sea, absolutamente nada. No estaba ni con un palo, ni tiré una piedra, ni hablé mal. Solamente estaba, o sea, estaba viendo la situación. Como te digo, lo único que quería saber era si se iba a solucionar para poder pasar a Purmamarca o si pegábamos la vuelta hacia el Salvador de Jujuy como estaban haciendo muchos turistas. Claro. Y te subieron arriba de un camión y pudiste preguntarle, che, ¿qué pasa? ¿Por qué me están llevando? ¿O tampoco hubo margen ahí para nada? No, me tenían agarrado del cuello y de las piernas. Me llevaron a una comisaría, a la comisaría del Volcán, que está a 30 minutos de ahí. Yo estuve esos 30 minutos sin poder saber nada. Cuando llego a la comisaría del Volcán, nos dicen que, nos toman los datos, ahí me junto con más personas, había una diputada, un periodista, y dos personas de los pueblos originarios. Y nos dicen que tenían órdenes de arriba de trasladarnos a la comisaría central. Cuando nos subimos al camión de nuevo, ya yo no solo, sino con todas estas personas, la diputada en ese momento me dice, mandó un mensaje si tenés algún familiar acá para que no se preocupe. Cuando voy a ver el teléfono, claro, habían pasado 45 minutos, mi novio no entendía nada, entonces me llama como 15 veces. Yo no quería atender por miedo a que me sacaran el teléfono. Entonces, cuando saco el teléfono, le mando un mensaje con la ubicación en tiempo real, y le digo, me acaban de detener, estoy en la comisaría, me están llevando a la comisaría central. Cuando nos están trasladando, supuestamente, a la comisaría central, me entero que nos llevan a... No era la comisaría central, porque supuestamente estaba superpoblada, que nos llevaban para Alto Comedero. Cuando me dicen que era Alto Comedero, yo la verdad es que no conozco, era la primera vez que iba a Jujuy, pensé que se referían a un comedor, jamás pensé que era un servicio penitenciario. Nada, y cuando bajo y estoy en el servicio penitenciario, me entero de todo lo que estaba pasando, y preguntaba qué era lo que había hecho, de qué se me estaba culpando, por qué estaba ahí en ese momento, y por qué tenía que pasar eso, y nadie me decía nada, solo que tenía que esperar. Y ahí es cuando me detienen, y me dejan detenido en el servicio penitenciario. Cristian, ¿qué edad tenés? 27 años. Y desde el momento en que te detienen, más allá de lo que estamos viendo en el video, de la manera tremenda en la que te van subiendo al patrullero, tomándote del cuello, del rostro, después, ¿te volvieron a golpear, te maltrataron cuando llegaste a la comisaría, cuando te trasladaron? No, desde el momento en que ya me juntaron con más detenidos, ya no recibí más golpes, y dentro del servicio penitenciario tampoco. Y hoy tu situación cómo es, digamos, procesal, digamos, con la justicia, ¿cómo es? ¿Te quedó una causa? ¿Estás acusado de algo? ¿Cómo es tu situación? Todavía no estoy al tanto de nada. Estoy esperando que pase el feriado, y supuestamente el miércoles es la audiencia en donde todos se van a enterar de qué se... Claro, la situación procesal de cada uno. Entendí cuando nos dieron la libertad que cada uno tenía una causa, y cuando me dieron la libertad a mí, estaba sin causa. ¿Y hoy dónde estás vos, Cristian? Por suerte, pude llegar a mi casa, estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y cuando escuchás, por ejemplo, al gobernador, que dicen que vos, como lo está manifestando, gente que fue desde Buenos Aires infiltrada, por decirlo, desmanes. Sí, no, la verdad es que yo fui como turista, de hecho, me retuvieron el teléfono, y me preguntaron tanto de la Fiscalía como del Servicio Penitenciario, yo desesperadamente decía, soy turista, tengo un montón de documentación que acredita lo que estoy diciendo, estamos hospedados en un hotel en Salta, rentamos un auto también en una agencia rentadora de autos en Salta, te puedo pasar los billetes de avión para poder constatar esto que digo, y me pidieron el nombre del hotel, el nombre de la rentadora, llamaron al hotel para ver si efectivamente yo estaba hospedado, le pidieron la factura del auto alquilado a la rentadora de autos, y ahí es cuando toman la decisión de liberarme. ¿Y volverías a Jujuy ahora en este contexto de paseo? La verdad es que ahora, muchísimo miedo, o sea, eso es lo que tengo en este momento. No sé si en este momento volvería, pero en un futuro, sí, la verdad que los jujeños son personas increíbles, son personas muy lindas, y nada, me quedé con ganas de conocer Jujuy, la verdad que lo único que conocí fue el Servicio Penitenciario. ¿Y te imaginabas que te podía pasar algo así? ¿Conocías la realidad política de Jujuy? ¿Tenías alguna mirada sobre esa cuestión? No estaba al tanto de nada, de nada de lo que pasaba en Jujuy, de hecho siempre repetía que parecía que estaba en otro país, o sea, no parecía Argentina. Qué bárbaro, ¿eh? Y Cristian, indudablemente recién lo reflejaste, pero en el momento en que te detuvieron, ¿tuviste miedo? Ese miedo que es parte de una historia fea, triste y negra de la República Argentina, que seas vos también, tal vez, protagonista de otro momento, de lo que estaba pasando ahí, o no? Sí, sí, muchísimo miedo, sí. ¿Vos vivís con quién vivís, Cristian, solo? ¿Vivís con tus viejos? No, 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 con mi novio. Soy de Mar del Plata, vivo hace casi siete años en Capital, y vivo acá en Capital con mi novio. ¿Te gustaría decirle algo, no sé, alguna reflexión de lo que viste, de lo que está pasando, o simplemente querés recobrar nuevamente la normalidad de tu vida y dar vuelta a la página? Sí, o sea, quiero volver a la normalidad, quiero que todo esto se solucione, y nada, y que ni yo ni nadie acá en Argentina tenga que pasar por esta situación tan fea. ¿Quedaste golpeado o algo en el cuerpo, Cristian? No, no, golpeado no. No. Bueno, bueno, entonces, ¿cuándo es la audiencia, dijiste, Cristian? Supuestamente mañana. Mañana, mañana. Sí. Y vos que tenés que declarar que vas a hacerlo vía Zoom. Mirá, todavía estoy esperando que me llamen, la abogada que me representa está allá en Jujuy, y la verdad es que todavía también estoy preocupado porque hay cosas que me secuestraron, que todavía no me devolvieron, y supuestamente mañana vamos a tener novedades de todo. Ahora, teniendo en cuenta lo que vos te estás contando, donde tenés para demostrar, bueno, tenés tu teléfono, tenés tu ticket de avión, tenés tu comprobante del alquiler del coche, todo lo que acreditás que estabas como un simple turista tratando de llegar a un lugar tan hermoso como Purmamarca. ¿Te llamó alguien para pedirte disculpas? Nadie. Nadie. Cristian, te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Cristian Oviedo, que es el protagonista de, bueno, de haber estado en Jujuy como turista, recorriendo un lugar hermoso, bello, de nuestro país, y que terminó detenido a raíz de las protestas que se llevan en Jujuy, ¿no? Reclamando un montón de derechos y que son reprimidos los jujeños por Gerardo Morales y su gobierno, y que, bueno, en el medio también quedó Cristian Oviedo como turista detenido, involucrado en uno de esos otros episodios. Pero, insisto, ayer yo lo escuchaba al gobernador, donde habla de infiltrados desde Buenos Aires que llegaron a Jujuy para agitar y producir estos desmayos.